¿Por qué es un deporte diferente? Porque es un deporte diferente y no hay tantas personas que lo jueguen, es como una nueva oportunidad en un deporte diferente y me gusta porque es individual, todo depende de uno, si hay que esforzarse o no Bueno, esto lo practico desde hace como 10 meses, ya casi llegó el año ¿Participar en estos torneos por qué? Porque así uno llama la atención a otras personas para que venga a ver y tal vez hay niños que no saben de este deporte y lo ven y quieren seguir jugando y entre más gente mejor Ya antes jugaba tenis, entonces el badminton es como un deporte muy parecido al tenis Lo hacíamos en el colegio primero y me gustaba mucho cada vez que tocaba el mes de badminton entonces vi que había clases y me metí para practicarlo más seguido Participar en estos torneos te ayuda mucho Sí, sí, usted juega contra jugadores que tienen forma de jugar diferente, entonces aprende ellos Luciana y Rubén son dos atletas quienes participaron en el campeonato nacional del badminton que tuvo como sea el gimnasio de la Universidad Nacional Campus Pérez Celedón Esta vez correspondió la sede a Pérez Celedón, lo cual estamos muy contentos porque es una zona que ha demostrado un auge grande en lo que es badminton y sus jugadores han aumentado poco a poco y también el nivel de juego entonces mediante la asociación hicieron la solicitud y aquí estamos nuevamente en Pérez Celedón esta vez con un campeonato nacional de nivel este torneo tiene ya varios años de realizarse pero nunca había salido de la gran área metropolitana hasta el día de hoy ya se logró traer aquí a la zona de Pérez Celedón por primera vez entonces ya hay que disfrutar de la gran organización y lo hermoso que es este deporte ¿Hace cuánto nació el badminton en el cantón? Esto nació un proyecto en la José Breideroff en el año 2013 más o menos, ya llevamos un tiempito trabajando y desarrollando este hermoso deporte aquí en el cantón la actividad fue organizada por la Asociación para el Desarrollo del Badminton en Costa Rica y contó con la participación de 110 atletas en diferentes categorías desde los más pequeñitos que son mini badminton de 10 años hasta los más grandotes de 80, no, 90 años aproximadamente en la categoría mayor que son los chicos fuertes de alto nivel esta es la primera vez que esta actividad nacional se lleva a cabo en el cantón Pérez Celedón ahorita inscribió un equipo de 40 chicos que están luchando por Pérez Celedón sin embargo ya en todo el país se ha masificado enormemente el badminton solo en escuelas el año pasado tuvimos un récord de 27 mil niños que están practicando badminton y eso no llega nada de mucha satisfacción por el esfuerzo que se están haciendo a nivel de los profesores de educación física El badminton es un deporte que está creciendo en el cantón ¡Suscríbete al canal!